Y es que todo lo que tiene su inicio tiene su fin. Y ya te lanzan un bomba mucho. Nada, el aclarado no te mande nada. Te mando la reguita. Quizás porque ya está muy... Quizás porque se está metiendo la luna antes. Pero, rayos que ya te están internados. Ya, eso sí. Gracias a Dios. Este es el último tras mayo ya va. Así que... A tomar café. Pero bien, por lo menos. Que es allá para el azúcar. Porque es diva, chú. Ya va, lo vamos a ir a ver. Sí. Es cortito. Tiene que alayar una buena mancha de sierra. Por cholo. Cochán de ahí. Es el coche. Es que te coman. Es que te trajo la pared. Y es el coche. Ya vamos a ir. Ni si no nos gusta. Opa, tenemos que estar en el coche. a ver porque andará maniado todo maniado a ver que habrá fallado le voy a quitar aquí la banderita ya viene el sol voy a quitar la bandera tal vez así de desmaneja ya está vamos a ir por occasion por occasion no 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 por primera vez no 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 simplemente Vuela y hasta que habrá sido este monstruo, algún megamonstruo. Hasta cortada. Hasta cortada viene. Vuela y para que hayan estallado estas piezas. Ah no, aquí el animal se lo fue, fíjate. Aquí ve. Y lo dejaron, pero se acabaron el trasmayo. Es vos, que habrá sido vos. Mira vos. Y que habrá sido este animal vos. Los acabaron el trasmayo. Los acabaron el pobre trasmayo. Los acabaron. No ve, lo acabaron. Ve. Aquí ni tiradera trae ve. Aquí viene otra vez. Pensando ahí. Pierdo. Peroити si mire aquí. Está bien. Está lindo. Está lindo lalands upla que tenga más. se acabaron será que algún chacalota habrá sido para que haya estallado la estiradera no podemos decir que alguien pasó ahí encima porque esto es el plomo solamente que algún submarino dijo si porque como iba a pasar un lechero en el plomo aquí solamente que algún submarino mira no hombre pero mira coeteada es mira no es ni cuchillo no que es coeteada aquí se le nota que es coeteada como estaba cuando es cuchillo tendría que haber tener un cortecito fino bueno amigos así es que los despedimos con este trasmayo solo vamos a ir a sacarlo fíjense lo acabo de volar para hamacas para que te cortes en cuadritos así que si alguien quiere una suamaca para cortarse en cuadritos hombre este trasmayo está nuevito dos veces que lo traíamos segunda vez que traíamos este trasmayito y solo a que lo acabaran los las fieras marinas aquí lo voy a pegar para que te de dos hombre pero aquí no me va a dar bien esperate así es que lo vamos a amarrar aquí para que no se los vaya a salir este viejo ya no dos la dopa solo me enjuva este huacho pero acá están unas sierras ahí a los otros trasmayos así es que miren amigos ven ahí está don señor huachuchín ya con la salida del sol y con su trasmayo bien acabado de barato apagaron su baño remendando nada yo creo que ya ni vas a alcanzar a componer este trasmayo señor huachuchín pero miren sacamos unas sierritas esta es la pesca de la sierra de la sierra sierra mala sierra sierra mala es la pesca del hoyo si es la pesca del hoyo porque uy me voy a caer pegada en las patas acá hay nada no va a hacer esta vez ven esta vez ahí está la pesca de la sierra ahí está esta vez es la mejor hay que bajar afuera les vamos a mostrar todo lo que vendió a medianoche si va o le pegamos al cuín pero gran sueño andábamos no pudimos grabar ahí y desrosar acá no anda chuc y yo por primera vez miren miren como anda cree que no le íbamos a pegar al cuín ve 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 ahí está ¿quieres que van unas 300 libras de pescado? ve aquí sí vamos vamos a echar esta cayocinomis y todavía se los ha quedado uno aquí amarilla matense el bloom aquí está otra macarelisa quinoguisa esta vez y eso lo echamos en el saco ¿cuál? es bar no hay que se vayan bueno entonces vamos a aprender camino así es que no olviden compartir este video dejar su like su comentario y suscribirse al canal para ver más videos cuando aquí está así es que hay una ley del sol nos vemos amigos nos vemos hasta la próxima bendiciones para todos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos